A Escuela TV. Yo soy la maestra Adriana y me da mucho gusto estarlos acompañando en la clase de matemáticas. Si recuerdan, el día de ayer les encargué 40 cuadritos de un centímetro por un centímetro. 40 cuadritos de 10 centímetros por uno. Y 4 cuadritos de 10 por 10. Entonces, también vamos a utilizar dos de los dados que hemos estado elaborando. ¿Tienen los suyos? Si el día de ayer no nos vieron y no tienen su material preparado, vamos a mostrarles. Quiero mostrarles las fotos que han estado compartiendo nuestros amigos de las actividades que hemos estado realizando. Antes, si pueden realizar el material con foamy o cartón de la caja de cereal o de galletas, va a ser mucho mejor. Si no tienen, pueden hacerlo con hoja de color o hoja de máquina. Les recuerdo, los cuadros pequeños son de un centímetro por uno, los rectángulos de 10 centímetros por uno y los otros cuadrados de 10 por 10. Aquí estamos viendo algunos de nuestros amigos que nos mostraron su dado. Uno lo hizo de color azul e incluso escribió las instrucciones para elaborarlo. Aquí una amiga está usando la pasta de dientes para pegar su dado. Otra chica le puso escarcha. Uno lo hicieron con la hoja de la libreta. Y un amigo que está por ahí abajo a la izquierda hizo un dado con imágenes de caricaturas. También nos mandaron las imágenes de las fracciones, los retos que hicimos y el juego de fracciones. Les insisto mucho en que jueguen a robar fracciones, anímense, manden más fotos. No tiene que ser con naranjas, déjenos ver su creatividad y quiero ver qué es lo que usan para jugar a robar fracciones. Aquí vemos dos amigos que usaron naranjas y otro amigo que nos mandó la foto que usó círculos naranjas como yo lo hice y tiene ahí sus medios, sus cuartos y sus octavos. ¿Y el día de ayer recuerdan lo que hicimos? Ajá, hicimos nuestro transportador y dibujamos algunos ángulos. Vamos a ver las piezas de nuestro juego. Si no han terminado de elaborarlas, no se preocupen. Presten atención al juego y lo van a poder jugar más tarde. Nuestras piezas de un centímetro por un centímetro van a valer un punto. ¿Sí? Estas van a valer un punto. Nuestros rectángulos de 10 por un centímetro, ¿cuántos puntos creen que van a valer? Si este vale uno, ¿cuántos puntos valdrá este? Así es, 10 puntos. Porque son 10 cuadritos. Y nuestro cuadrado grande de 10 por 10, ¿cuántos puntos valdrá? Para armar este cuadrado necesito 10 rectángulos. 10 decenas. O sea que tengo 10 de 10 puntos. ¿Cuántos de un punto voy a necesitar para saber cuántos puntos vale el cuadro grande? ¿Cuántos puntos vale el cuadro grande de 10 por un centímetro? ¡Cien puntos! ¡Muy bien! Lo están haciendo muy bien. Ahora quiero invitar al maestro Uciel y a Elsa a que vengan a jugar conmigo. A ver maestra, yo ya había hecho mil. Me equivoqué. ¡Ja, ja! ¿Esos valen un punto? Un punto. ¿Diez puntos? ¿Diez puntos? Y cien. Y cien puntos. Y cien puntos, perfecto. Este juego tiene diferentes niveles de dificultad. Y aunque es la clase de tercero y cuarto, lo pueden jugar desde primero hasta sexto año. Cada uno va a tener un plato. Yo voy a hacer el cajero. Voy a ser la encargada de dosificar los puntos. Tiene mucho dinero la maestra Adriana. Sí, muchísimos puntos. Estos son fomis, ¿verdad? Sí. Y lo pueden hacer los niños a lo mejor con otro tipo de material. Claro que sí, con lo que tengan en casa. Fomi, el cartón de la caja de cereal o de galletas. La máquina de color. Sí, lo que tengan en casa puede servir. Perfecto. ¿Juego primero? Ajá. Elsa va a tirar los dados. Los dos. Los dos juntos. Tenemos... Seis más cuatro. Diez. Diez. Yo le voy a dar a Elsa diez de un punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Y ellos van a irlos cambiando por decenas. Va a ganar el que primero cambie el cuadro grande. Siete. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Gracias. A ver, para hacer un poco más ágil el juego, les voy a dar a cada quien siete decenas más. Dos, cuatro, seis, siete. Ustedes no vayan a hacer eso porque es trampa. Ah, es porque tenemos prisa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Así. Iniciamos con... Iniciaron con... ¿Cuántas tienes tú ahorita, Elsa? Aquí. Ajá. Siete decenas. Ajá. Y diez. O sea, ¿tienes cuántos puntos? Ochenta. Ochenta. Ochenta puntos. Ochenta puntos. ¿Cuántos puntos lleva usted? Y yo tengo setenta y siete. Setenta y siete. Siete decenas. Sí. Y siete unidades. Sí. Elsa, tu turno. Entonces tengo ochenta y siete. No, tienes siete y diez. Ochenta. Ochenta. Va. Siete. Gana el que ponte cien. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Aquí Elsa ya puede cambiar por decenas para que las pueda contar más rápido sus puntos. Quince. Si me das diez, te doy una decena. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Diez, ¿verdad? Y te doy una decena. Gracias. Gana el que llegue a... A cien. A cien puntos. Dos. Uy, estos dados están canteados. Volvió a salir siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le voy a dar tres y me da una decena. Seis, siete. Ah, excelente. Muy bien. Siete más tres son diez. Diez. Y tengo una decena. Ya tienes el maestro. Ochenta y tres. Ochenta y tres. Ahora sigo yo. Once. 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 Voy a dar una de diez. Ya voy a llegar. Ya voy a llegar. Ya voy a llegar. Ochenta, noventa, y uno noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho. Me faltan solo dos puntos. Me faltan dos puntos. Cuatro. Cuatro. ¿Cuántos puntos lleva? Y otro dos. Pues me faltan muchos. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí no se puede robar decenas. Tan, tan, tan. No, aquí no. Estoy a punto de ganarle al maestro. A ver. ¡Uh, fácil! ¡Nueve! ¿Qué pasó? Me pasé. A ver, pero no gana hasta que cambie por centenas. Le doy una de diez, me da uno. Ok. Y ahora sí, ¿tiene diez? ¿Ya tiene diez? Siete, a ver. Tengo una. Diez. Dos. Tres. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Sesenta. Setenta. Ochenta. Noventa. ¡Cien! 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 Esta te la cambio por este. Y Elsa acaba de ganar los cien puntos. ¡Gracias! ¡Bravo! Muchísimas gracias. Pero, les dije que este juego tenía diferentes niveles de dificultad. Ahora vamos a jugar el segundo nivel. Ajá. El segundo nivel de dificultad va a empezar cada quien con... Una centena. Cien puntos. Cada uno va a tener cien puntos y ahora va a ganar el que se acabe sus centenas. ¿Sí? Ok. Va a ser al revés. Nosotros le vamos a pagar al banco. El que pierda lava los baños. Lo que sea, menos la barba años, como decimos, ¿no? Tres. Tres. Me vas a dar tres. ¿Y cómo le hago aquí? Pues, ¿cómo le hacemos? El banco tiene que saber dar feria. Tiene que saber dar feria. Vamos a feria. Le voy a dar... Diez. Diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Te doy diez decenas y tú me das tu centena. Y luego hay que feriar uno. Tres. Pero me tienes que feriar uno por diez. Sí. Ajá. O solamente regresarle siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Hasta ahí. Este juego va a ser muy entretenido, pero se nos acaba el tiempo, maestra Adriana y maestro Uciel. Sí. Cuatro. Cuatro. Tendría que darme noventa y seis. Ahí mismo también hay que feriarlo, ¿no? Hay que feriar y así hasta que nos los acabemos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestra. Vamos a seguir jugando en casa. Pueden seguir jugando y divirtiéndose con este tipo de juegos de matemáticas. Para el día de mañana vamos a necesitar un dado solamente, nuestra libreta y nuestro lápiz. Perfecto. Gracias. Continuamos en Escuela TV. Bye. Hasta mañana. Bienvenidos de nuevo. Estamos otra vez aquí en este programa especial para los alumnos de tercer y cuarto. Aunque claro que los de primero y segundo, quinto y sexto y otros alumnos podrán aprender también. Entonces los invitamos a todos a que desde su casa estén muy atentos y vayan dándole seguimiento a lo que ahorita nos va a proponer el maestro Ricardo. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ricardo Martínez y bueno, pues vamos a trabajar el tema de ciencias naturales con los imanes. Es un tema muy importante porque seguramente hay cosas que no te explicas. Por ejemplo, imagínate un día que llegues a tu casa y después de un día con mucho calor, con mucho sol, lo que tú quieres es tomar agua. ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues te diriges hacia tu refrigerador y bueno, pues ya sacas el agua, la bebes, la vuelves a dejar y luego cuando tratas de cerrar la puerta, ¿qué es lo que pasa? Sientes un ligero jalón o estirón y bueno, te preguntas, ¿por qué está pasando esto? Bueno, lo cierras y luego posteriormente lo vuelves a abrir y luego pues dices, ¿qué está pasando? Bueno, pues lo vuelves a cerrar y queda una cierta parte así abierta del refrigerador y entonces vuelves a sentir ese pequeño jalón. Entonces, pues te preguntas, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es por eso que en esta clase lo vas a conocer, vas a identificar todo esto, lo que son las propiedades y bueno, te invitamos a que no te muevas de tu lugar, no te muevas del lugar donde estés. Invites a tu familia, a mamá, a tus hermanos para que conozcan más sobre esto de los imanes. Y como en otras ocasiones te hemos dicho, vas a necesitar tener tu libreta, tener un lápiz, tener ahí colores si crees que quieres colorear los dibujos que vas a estar haciendo. Entonces, vamos a iniciar, esperemos que estés listo, vas a utilizar tu imaginación si estás en radio porque vas a escuchar cómo vamos a estar describiendo lo que es esta clase de la que nos va a hablar el maestro Ricardo. Perfecto, bueno, muy bien. Para dar inicio vamos a conocer un concepto básico y para esto nos vamos a apoyar con la primera imagen. Ahora sí, vamos a observarla y bueno, esta es el magnetismo. Para las personas que nos están escuchando en radio, es una pequeña herradura que es atraída por pequeños objetos metálicos. Y bueno, esto nos hace mención a lo siguiente. Cuando acercas a un imán, algunos objetos metálicos, estos son atraídos hacia él. A esta propiedad se le conoce como magnetismo. Los imanes son objetos que tienen la propiedad de atraer metales como el hierro, el níquel y el cobalto. Esto es lo que hace el aspecto del magnetismo. Por eso tú recordarás que cuando juntas imanes o como yo te lo mencioné hace un momento, sobre que las puertas de tu refrigerador se cierran, bueno, es a través de esto, del magnetismo. Y como nos decía el maestro Ricardo, hay diferentes objetos, diferentes materiales que tienen este magnetismo. Y se dividen en dos tipos de manera general. Uno son los imanes naturales. Y estos son los que tienen un mineral que se llama magnetita. Ese mineral que se llama magnetita es un mineral que se encuentra en la naturaleza y tiene la capacidad de atraer pedazos de hierro aún sin tocarlos directamente. Esto se le conoce como imanes naturales. Ahora bien, ya nos explicó el maestro Uciel sobre los imanes naturales. A continuación, yo te voy a explicar sobre los imanes artificiales. Y estos son que adquirieron la capacidad de atraer otros objetos metálicos a ser frotados con ellos. Para las personas que nos están escuchando en radio, nuevamente tenemos la imagen sobre una herradura y además es atraído por unos pequeños clavos que son metálicos. Y esto es lo que hace el efecto del magnetismo. Y además existen muchísimos imanes de diferentes formas y tamaño. Pero, ¿todas las partes de un imán tienen la misma capacidad de atracción? ¿Usted qué piensa, profesor Uciel? No, porque siempre que tenemos un imán, no sé si se han dado cuenta que de un lado tiene... Voy a tomar aquí dos imanes y de un lado de repente los imanes como que se acercan más y de otro lado como que no tanto. Entonces, eso quiere decir que los imanes tienen dos polos. A uno se le llama normalmente el polo norte y a otro el polo sur. Y es donde está concentrada la mayor cantidad de su fuerza magnética. Muy bien. Y ahora vamos a explicar un poco más sobre lo que nos acaba de mencionar el profesor Uciel. Y bueno, esto... En un mismo imán existen dos polos como comportamiento distinto. Cuando se acercan dos imanes por el mismo polo, se rechazan. Pero esto, si los polos son diferentes, se atraen. A los polos de un imán se les identifica como polo norte y polo sur. Y bueno, el ser humano aprovecha el magnetismo de diferentes maneras. Por ejemplo, ya te lo expliqué hace un momento, la cual la puerta de tu refrigerador es atraída por los imanes. O igual, hay objetos como por ejemplo el que vamos a ver ahorita en pantalla sobre que probablemente en tu casa los pueden pegar hacia el refrigerador. Este pequeño imán va adherido, va pegado a lo que es la parte superior de la puerta de tu refrigerador. O también tenemos algunos otros que no importa el tamaño. Lo que importa es que se puedan adherir hacia la puerta de tu refrigerador. Aquí los vemos. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre los imanes. Bien. Ahora, este es un pequeño trozo de imán. Aquí lo podemos observar. En radio, pues es un imán metálico, el cual va a ser adherido, ¿sí? A través de la función del magnetismo por esos pequeños clavos, ¿sí? Pequeños clavos. Aquí lo puedes ver. Y además traemos otros objetos que, como les mencionábamos hace un momento, ahora tienen que ser metálicos para que puedan ser adheridos fácilmente. Aquí lo vemos. Que sean metálicos o que puedan tener un imán puesto, como muchas de las cosas que pegamos en el refrigerador, en las puertas. Así es también. Pues las pilas, que son alcalinas, bueno, también son adheridos. Ahí lo vemos. Aquí está. Un alambre también es adherido. Un alambre, pues normalmente sí cuando, por ejemplo, cumple la función, que es cuando cumple la función que tiene el polo norte y polo sur, y estos pueden ser atraídos. Normalmente, pues lo que es polo norte y polo sur, sí son adheridos. Cuando son el mismo polo, por ejemplo, norte y norte, no son adheridos. Por eso es bien importante que verifiques tú cuáles son los polos que sí se pueden adherir. Bien, ahora te vamos a dar una pequeña cápsula de, ¿sabías qué? Nos vamos a apoyar con la siguiente imagen. Listo. Ahora sí. Este, en el año de 2003, el Maglev, un tren japonés de alta velocidad, alcanzó 581 kilómetros por hora. Este particular tren no tiene ruedas. Funciona como imanes colocados en la parte inferior del tren. Y en las vías, los imanes tienen el mismo polo dirigido uno frente a otro, de tal manera que se rechazan y el tren flota sobre las vías. Los imanes del tren son actividades y desactividades electrónicamente. Y ahora bien, tú mismo, con esos conceptos básicos que acabamos de analizar, como magnetismo, polo norte, polo sur, imanes, bueno, puedes realizar una actividad, puedes realizar algún dibujo, algún diseño que tú lo quieras mostrar hacia nosotros, mandarlo al canal 28, bueno, para que tú también te des cuenta que el trabajo que tú estás realizando sí se ve a través de nosotros mismos. Un truco, maestro Ricardo, que normalmente hacemos cuando tenemos imanes, es este que ustedes van a ver, si pueden acercar ahorita aquí a la mesa. Yo tengo un imán aquí y algo que a veces hacemos es poner el imán aquí abajo y como pasa el magnetismo, si se fijan, alcanzan a ver los clavos, se van moviendo un poco porque la atracción del imán, esa fuerza magnética que tiene, miren, puede ir moviendo esos clavos. Y si los demás no saben, tú les puedes hacer ese truco en tu casa y los demás, ah, ¿y a poco estás haciendo que se muevan solos? Y tú puedes simular, si lo pones por debajo de la mesa, que se están moviendo solos, claro, tú ya sabes que es por la atracción magnética que está produciendo el imán que tú tienes debajo de la mesa. Ese es otro ejemplo de cómo los imanes podemos utilizarlos en diferentes maneras, no nada más para un tren de alta velocidad en Japón. Muy bien, y bueno, pues vamos a hacer un recuento de las imágenes que acabamos de ver hace un momento para que tú lo trabajes en tu casa. Y bueno, antes de irnos al corte, vamos a revisar cada una nuevamente de las imágenes, ¿sí? Y pues estar repasando los conceptos que acabamos de ver. Magnetismo, imanes naturales, imanes artificiales, descríbelos, polo norte y polo sur, y bueno, esos son los conceptos que ya les acabamos de mencionar, que pues cada objeto de imán tiene que ser polos opuestos. Sur, norte, sí son atraídos, norte y sur, sí son atraídos, sur y sur no son atraídos, norte y norte no son atraídos, y bueno, pues aquí está el Maglub del año 2003. Y para nuestros amigos, alumnos que nos están viendo en la televisión, que sí pudieron estar viendo las imágenes, y los que nos están escuchando a través de la radio, les queremos recordar que ustedes en el trabajo que pueden hacer es o tomar algunas imágenes de imanes que tengan en su casa, o dibujar los que ahorita el maestro Ricardo estuvo describiendo. Los imanes naturales pueden dibujarlos en forma de una piedra, de una roca, y con eso ustedes pueden simular esa magnetita que se encuentra en la naturaleza, ahí de manera natural. Y en el caso de los imanes artificiales, podrán poner cualquier imán, normalmente los conocemos en forma de herradura, de media luna, o algunos de los que están pegados en los objetos en el refrigerador, que también tienen esa característica de tener una parte de magnetismo y que permite atraer a los objetos que son metales. Entonces, los invitamos a que hagan ese trabajo, que ustedes lo puedan ahí dibujar, y de esta manera, de decir ahorita el maestro Ricardo, pues pueden subirlo con el hashtag EscuelaTV, y pueden ahí compartirlo para que todos vean sus trabajos y lo que estuvieron haciendo. Espero que los niños que nos están viendo, nuestros alumnos, estén muy interesados en esto, que Alan, que Natalia, todos los niños que por ahí nos puedan estar viendo, Dana, pues que estén muy atentos y nos sigan mandando sus imágenes y sus trabajos que están haciendo ahí en casita. Muy bien, esperamos que este tema haya sido de mucha importancia para ti. Quédate aquí en Escuela TV y en un momento regresamos. Hola niños, buenos días. Soy la maestra Keila. Ahora estamos con la asignatura de español, recordando que son los grados de tercero y cuarto. Vamos a recapitular un poquito sobre lo que vimos el día de ayer. Ayer trabajamos adverbios y vimos tres tipos de textos, cuento, fábula y leyenda. ¿Qué fue lo que hicimos? Una tabla comparativa sobre estos tres de las características en común. Yo te pedí que en casita redactaras, por favor, lo de la leyenda y el inicio, el desarrollo y el desenlace de los otros dos tipos de textos. Bueno, pues vamos a empezar con eso. Vamos a ver solamente lo de la leyenda, ¿de acuerdo? Recuerda que habíamos visto, bueno, que tú habías visto en casita la leyenda de la llorona. Si no te la sabías, pues le ibas a pedir a papi, a mami o alguna persona que te explicara o que te la platicara, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a empezar con eso. Ya recordamos que las características que tienen en común estos tres tipos de texto es que cuentan con personajes, escenarios que son los lugares en los que se van desarrollando los sucesos que tienen un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Entonces vamos a ver solamente el de la leyenda. Los personajes de la leyenda, de la llorona, son precisamente la llorona que en un principio no se llamaba así, era una joven indígena, ¿ok? Tenemos a un caballero español y a una dama de la alta sociedad española. ¿En dónde se va desarrollando la historia de la leyenda? Bueno, en la Ciudad de México, pero durante la época de la colonia. Y ahora sí, ¿cuál es el planteamiento de nuestra historia? Bueno, una joven indígena se enamora de un caballero español y fruto de ese amor, pues nacen tres hijos. Ella quiere formalizar la relación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere casarse. En el desarrollo de nuestra historia, pues el caballero abandona a la joven indígena para casarse con una dama española de la alta sociedad. Cuando esta chica se da cuenta, pues, ¿qué crees que pasa? Pues se vuelve loca del dolor, ahoga a sus hijos y se quita la vida. El desenlace de nuestra leyenda es que ya una vez establecida la Ciudad de México, se dice que en la plaza de la patria, por las noches, se escucha el clamor de una mujer que llora a sus hijos. Ok, a ver, niños, allá en casa me van a decir así fuerte y con una voz medio tétrica, como gritaba la llorona a la de tres. Lo vamos a hacer juntos, ¿de acuerdo? Pero una voz que me dé mucho miedo, ¿ok? Vamos. Una, dos, tres. ¡Híjole! Lo hiciste muy bien, sí te dio miedo, ¿verdad? A mí también, ¿ok? Bueno, como ya vimos, estas son las características que tienen en común fábula, cuento y leyenda. Antes de que continuemos con los verbos, porque el día de ayer te pedí que revisaras los verbos, vamos a ver las diferencias de estos tres tipos de texto para que tú puedas identificarlos fácilmente. Los tres pertenecen al género narrativo. Ahora vamos a ver las diferencias. El cuento es un escrito que redacta a una persona que puede tener hechos reales o puede tener hechos fantásticos o bien una mezcla de estos. Generalmente son textos cortos que van cargados de emoción para transmitir a la persona que lo lee lo que quiere decir. La fábula, pon mucha atención en esto y aquí esto te va a ayudar un poquito a diferenciar. Acuérdate que ayer te di un tip que la fábula tenía una enseñanza, ¿verdad? La fábula es un texto didáctico que también pertenece al género narrativo y al género didáctico. ¿Por qué? Porque la fábula generalmente trata de dejarnos una enseñanza. Muchas ocasiones una fábula puede ser representada por animales o por objetos que personifican las características de los humanos. Esto quiere decir que se comportaran como una persona con el objetivo de transmitir una enseñanza que va enfocada a modificar los valores morales. De ahí la palabra moraleja. Entonces recuerda, el tip de la fábula para identificarlo es que tiene una moraleja. Y la leyenda, como lo acabamos de ver ahorita, es un texto que se va transmitiendo de forma oral, se va contando de generación en generación, es parte de la cultura del pueblo y aquí lo importante es que como muchas veces se va transmitiendo, hay modificación en ella. Tú lo puedes comprobar, ¿sabes cómo? Puedes buscar en algún libro la leyenda de la Llorona, también puedes buscar en internet, si tienes ahí computadora en casa o un celular con acceso a internet, puedes buscar la leyenda de la Llorona o bien pedirle a algún familiar que te lo cuente y te aseguro que mínimo vas a encontrar tres versiones diferentes de esta leyenda. ¿Ok? Hasta aquí estas son las diferencias de estos tres tipos de texto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vas a tomar, por favor, tu libreta, tu lápiz y me vas a escribir cinco verbos de la leyenda que ahorita te voy a contar, ¿de acuerdo? Voy a narrarla un poquito rápido para que nos alcance el tiempo. Pon mucha atención, tú escoges cinco verbos, ¿de acuerdo? Yo no te voy a decir cuáles, tú simplemente escoges cinco. Vamos a empezar, ¿has escuchado la leyenda de Popocatépetl y la Mujer Dormida? O Popocatépetl e Iztazíhuatl, ¿sabes a qué hace referencia? Bueno, esta leyenda hace referencia a dos vulcanes que están en la Ciudad de México, Iztazíhuatl que está en el centro aproximadamente y el Popocatépetl que está en los límites entre México, Puebla, más o menos por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, para que un poquito lo vayas imaginando. Vamos a ver cuál es la leyenda de esta, ¿de acuerdo? Y voy poniendo atención porque vas a escoger cinco verbos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, el Popocatépetl y el Iztazíhuatl. Cuenta la leyenda que hace ya miles de años, cuando el Imperio Azteca estaba en su esplendor y dominaba el Valle de México, como práctica común sometían a los pueblos vecinos, requiriéndoles un tributo obligatorio. Fue entonces cuando el cacique de los tlaxcaltecas, acérrimos enemigos de los aztecas, cansado de esta terrible opresión, decidió luchar por la libertad de su pueblo. El cacique tenía una hija llamada Iztazíhuatl. Era la princesa más bella y depositó su amor en el joven Popocatépetl, uno de los más apuestos guerreros de su pueblo. Ambos se profesaban un inmenso amor, por lo que antes de partir a la guerra, Popocatépetl pidió al cacique la mano de la princesa Estazíhuatl. El padre accedió gustoso y prometió recibirlo con una gran celebración para darle la mano de su hija si regresaba victorioso de la batalla. El valiente guerrero aceptó, se preparó para partir y guardó en su corazón la promesa de que la princesa lo esperaría para consumar su amor. Al poco tiempo, un rival de amores de Popocatépetl, celoso del amor que ambos se profesaban, le dijo a la princesa Estazíhuatl que su amado había muerto durante el combate. Abatida por la tristeza y sin saber que todo era mentira, la princesa murió. Tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso a su pueblo con la esperanza de ver a su amada. Al llegar, recibió la terrible noticia sobre el fallecimiento de la princesa Estazíhuatl. Entristecido con la noticia, vagó por las calles durante varios días y noches hasta que decidió hacer algo para honrar su amor y que el recuerdo de la princesa permaneciera en la memoria de los pueblos. ¿Qué crees que hizo? Bueno, pues mandó construir una gran tumba ante el sol, amontonando 10 cerros para formar una enorme montaña, tomó entre sus brazos el cuerpo de su princesa, lo llevó a la cima y lo recostó inerte sobre la gran montaña. El joven guerrero le dio un beso póstumo, tomó una antorcha humeante y se arrodilló frente a su amada para velar así su sueño eterno. Además, se dice que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada, su corazón que guarda el fuego de la pasión eterna, tiembla y su antorcha echa humo. Por ello, hasta hoy en día, el volcán Popocatépetl continúa arrojando pumarolas. Qué linda historia, ¿verdad? Bueno, esta es la leyenda del origen de los volcanes de Popocatépetl e Istacigüen. Te pedí que seleccionaras cinco verbos, ¿verdad? Aquí ponme mucha atención porque es necesario que empieces a diferenciar. A lo mejor ya te lo sabes, pero simplemente lo vamos a recordar y vamos a hacer énfasis en los tiempos verbales. Nosotros tenemos el modo indicativo. El modo indicativo de un verbo es cuando yo no lo he conjugado, ¿de acuerdo? Entonces, el infinitivo es la forma no personal del verbo. Generalmente terminan en ar, er, ir. Cuando tú veas comer, pensar, sentir, es el modo indicativo. Entonces, cuando te digan, escribe el, perdón, infinitivo, escribe el infinitivo de los verbos, pues ya sabes, terminan en ar, er, ir. El tiempo pretérito es cuando yo he conjugado mi verbo y está hablando de un tiempo verbal, de una acción que ya pasó, algo que ya sucedió. Y generalmente, ese tipo de verbos van acentuados en la última sílaba cuando hablamos de la primera y la tercera persona del singular, que es yo o él. Él habló, él comió, ¿de acuerdo? El tiempo presente es lo que estoy realizando en este momento. Y el tiempo futuro expresa una posibilidad, algo que puede suceder. Y el tiempo futuro también se acentúa en la primera y en la tercera persona del singular, se acentúan las palabras en la última sílaba. Por ejemplo, él comerá, él dormirá. Van acentuadas en la última sílaba, primer y tercera persona. Entonces, como tip. El infinitivo es cuando mi verbo no lo he conjugado y termina en ar, er, ir. Y el pretérito y el futuro van acentuadas en la última sílaba, ¿de acuerdo? En casita vas a hacer, por favor, tú seleccionaste cinco verbos, ¿de acuerdo? Los vas a poner en su modo indicativo, en el infinitivo. Por ejemplo, yo escogí de la leyenda, escogí el verbo conceder o concedió. Entonces, yo lo pongo yo en el infinitivo, que sería conceder. Si lo pongo en pretérito, es concedió. Presente es concede. Y futuro, concederá. Entonces, en casa, tú vas a hacer la conjugación de los verbos en el tiempo pretérito, presente y futuro. Por favor, lee otra leyenda, o si quieres fábula o cuento, de preferencia, otra leyenda. Cuéntasela a tus familiares, pero dale la entonación. Así como lo hemos estado haciendo en las clases de español, que le das la entonación y le das un diferente volumen, también hazlo tú para que lo empieces a practicar. Nos vemos el día de mañana con la clase de español. Te agradezco mucho. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de... Nos encontramos en este programa que va dedicado para ti, que se llama Escuela TV. Ahora es el turno de una asignatura muy importante que se llama Historia, vinculada con Nuevo León, la entidad donde vivo, que lo llevan los alumnos de tercer grado. Vamos a ver un tema muy importante que se llama la colonización y el virreinato en nuestro país y entidad. Vamos a enviar un saludo a todos los niños que nos están viendo, también a toda la familia que nos están viendo por los diferentes canales que se transmite esta señal de Canal 28, tanto radio como redes de electrónicas. Vamos a empezar, primero que nada, con el material que vamos a necesitar en casita para el trabajo del día de hoy. Vamos a trabajar con una hoja de papel que tengas tú en tu libreta o una hoja de máquina en blanco. Es algo muy sencillo y primero quiero que tú anotes los tres conceptos principales que vemos en pantalla del tema, los cuales son conquista, colonización y virreinato. Son los tres conceptos importantes que estamos manejando en este tema. Vamos a darle una vuelta a la historia, primero que nada, desde Cristóbal Colón, cuando vino a nuestro continente americano. Empezamos primero con unas preguntas introductorias y en casita me van a ayudar ustedes, papás, recordándoles a todos los niños esa historia que nosotros también como adultos vivimos en algún tiempo en nuestras escuelas. La primera pregunta es, ¿quién descubrió América? Ay, es una pregunta bien fácil. Era un navegante genovés. A ver, primera pregunta, ¿quién descubrió América? Segunda pregunta, ¿de qué continente provenían las primeras expediciones o viajes hacia nuestro continente americano? ¿De dónde venían esas expediciones, esas embarcaciones, esos viajes que hicieron? Siguiente pregunta, ¿quién gobernó nuestro territorio mexicano en la época de la colonia? ¿Quién lo gobernaría? ¿El presidente de la república que hoy lo hace? ¿Había esa figura del presidente? ¿Quién gobernaba en esa época nuestro territorio mexicano? Y la última pregunta es, ¿cómo era nuestro territorio, nuestro país o entidad? ¿Era igual? ¿Vivían los mismos habitantes que ahorita presenciamos a nuestro alrededor? ¿Vestíamos igual? ¿Quiénes vinieron, cómo se vestían, qué portaban, era la misma condición de vida que tenían? Estas preguntas nos van a ayudar para situarnos en el tema sobre el que vamos a hablar. Ahora, después de estas cuestiones, te invito a que te quedes en esta bonita sección que hablará de este bonito tema relacionado a historia y a entidad donde vivo. Vamos a empezar, primero que nada, a situarnos ahorita en el presente. ¿Cómo es nuestro país? ¿Cómo se llama nuestro país en el presente? Se llama México y vivimos en una república mexicana, dividido en cuántos estados o entidades federativas. Lo estamos viendo en pantalla para los niños que nos siguen en televisión y para los niños o familias que nos siguen en radio. En la pantalla estamos presenciando un mapa con división política de nuestro territorio mexicano. ¿Cuántas entidades federativas o estados tiene nuestro país? ¿Cuántos tendrán? Cuente. Nosotros somos el 19 y nuestra entidad, ¿cómo se llama? Tiene 32 entidades. Ahora nos vamos desde lo general a lo particular. Sigue el turno de nuestra entidad. Los niños que están en casita, recuerden, están viendo el mapa con la división política. ¿Cuántos municipios hay en nuestro estado? Estamos observando nuestro estado que se llama Nuevo León. Y nuestro estado de Nuevo León tiene ¿cuántos municipios? ¡Ey! Muy bien. Ahí observamos ya el estado de Nuevo León con los municipios del área metropolitana. Y el que está con rojo es el municipio donde estoy ahorita, que se llama Monterrey, Nuevo León. Y tú en casita, ¿en qué municipio te encuentras? ¿Te encuentras, perdón? Puede ser San Nicolás, Doctor Arroyo, Abasolo, puede ser Apodaca. Esos niños que nos ven en todos los municipios, en todo el estado y en otros estados que nos acompañan en este programa Escuela TV. Quédate porque seguimos con la historia. Y vamos a irnos a la parte de la historia universal desde que Cristóbal Colón conquista, porque fue el conquistador de nuestro continente americano. Nosotros en el siglo XV, vamos a situarnos en el siglo XV, en el año de 1492, bajo el mandato de los reyes católicos de España, Isabel y Fernando de Castilla, desde el puerto de Palos, España, zarpó junto a tres carabelas un marino genovés llamado Cristóbal Colón, en busca de nuevas rutas marítimas de comercialización a la India. Ahí están las tres carabelas que lo acompañaban, está Cristóbal Colón despidiéndose del puerto de Palos, perdón, en España. Siguiente, el 12 de octubre de 1492, después de dos meses, ¡ay, tanto tiempo! Y nueve días de expedición, Colón llega a nuevas tierras sin saberlo, suponiendo que por fin había llegado, ¿a dónde? A la India, pero no fue así. Él se encontraba al otro lado del mundo, en una isla de las Bahamas llamada Guananí, con gente nativa del lugar que vestía de forma muy diferente a como vestían ellos. También rodeada de vegetación, ¿cómo eran? Las frutas tropicales, animales que jamás en su vida había visto, haciéndolos sentir en un paraíso tropical. Era la tanta la diferencia que él divisaba, que él veía que decía, ¿será la India donde he llegado? ¡Qué bonito lugar! La llegada de Cristóbal Colón permitió el comienzo de la conquista de América, cuya primera campaña fue la que los españoles emprendieron a Cuba, dirigida por el conquistador Diego Velázquez, que se convertiría en el primer gobernador de esta isla en 1511. Ya llevamos dos personajes, Cristóbal Colón, el que llegó a América, y Diego Velázquez, el primer gobernador de Cuba. De ahí, de esa expedición, viene algo clave para todos ustedes. Diego Velázquez, en 1519, a quien envía, ya como gobernante, envió a Hernán Cortés a una expedición a nuestro territorio mexicano, llegando en barco al puerto de la Villa Rica de la Veracruz, hoy el estado de Veracruz. La llegada de Hernán Cortés a nuestra tierra mexicana marcó la caída y la conquista de ¿qué imperio? Del Imperio Azteca, en la gran ciudad de Tenochtitlán, en el año de 1521, después de haber realizado varios intentos y alianzas con pueblos descontentos con los mexicas. Después de este episodio sobre la caída del Imperio Mexica, se comienza a trabajar con la apertura del Virreinato y el establecimiento de la Nueva España en nuestro territorio, con la invasión de los europeos españoles. Después de 75 años del Virreinato, ¿qué pasa en nuestra entidad, lo que ahora conocemos como Nuevo León? ¿Qué pasa en la cabecera, en la capital de Nuevo León? ¿Qué pasó? Pues sí, también llegaron españoles portugueses en el año de 1596 al norte de nuestro territorio, con la expansión o con el fin de expandir el Virreinato, don Diego de Montemayor, al salir con 12 familias provenientes de Saltillo y al estar contra la rebelión de los nativos de esta tierra, llamados Los Chichimecas, que eran los nativos que vivían hace mucho tiempo en nuestra entidad. La ciudad metropolitana de Monterrey se fundó en el año de 1596, dándole ese nombre por homenaje a Gaspar de Zúñiga y Acevedo, el último Virrey de Nueva España. Muy bien, pues después de haber contado esta historia y haberle puesto mucha atención en casita, los invitó a ser y a situar y organizar esta serie de acontecimientos con sus fechas allá en casita, ¿verdad? Aquí vemos nosotros en la pantalla una línea del tiempo. La línea del tiempo nos sirve para situar todos esos acontecimientos organizados en fechas. Primero que nada viene el descubrimiento de América, en 1492 llega Hernán Cortés a México, en el año de 1519 la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés en 1521 y en 1535 empieza el Virreinato en la Nueva España, como se llamaba antes nuestro territorio, porque acuérdense que había un Virrey. En 1596, ¿qué se fundó? La ciudad metropolitana de Monterrey. Bajo los ojos de agua de Santa Lucía, lo que hoy vemos en la actualidad por el Parque Fundidora, por ahí empezó la historia de nuestra entidad y de la capital de nuestro bonito estado de Nuevo León. Pues aquí terminamos la clase, espero que hagan la actividad y voy contigo Elsa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias maestro Jaime, un placer, muy interesante y sobre todo entretenido y divertido. Claro que sí, algo muy bonito que es la historia y para toda la gente que nos acompaña ahorita, es algo muy significativo, conocer nuestras raíces, conocer de dónde provenimos, ¿verdad? Y sacarle lo mejor, el mejor provecho posible y cómo no, aprendiendo todos juntos en familia Elsa. Y divirtiéndonos, además. Claro que sí. Gracias maestro Jaime, quiero agradecer a la profesora Rosy Gallegos, quien es nuestra intérprete de lengua de señas, muchísimas gracias, gracias también a Salvador, que estuvo por la mañana también como intérprete, el maestro Salvador. Y bueno, nos vemos en punto de la una de la tarde, porque a la una de la tarde continuamos con nuestra Escuela TV. Gracias, bonito día, buen provecho.